Le he dicho a mi serranita, le he dicho a mi serranita Yo a nadie le tengo miedo, yo a nadie le tengo miedo Si me matan, que me maten, si me matan, que me maten Pero en sus brazos yo muero, pero en sus brazos yo muero Ven Sinches, para Octavio Chukivanga, siempre al lado de su pueblo ¡Salud, salud! Me llaman el cervecero, cervecero Me llaman el cervecero, cervecero Porque tomo mi cerveza, cerveza Porque tomo mi cerveza, cerveza Si es que tomo mi plata, con mi plata Si es que tomo mi plata, con mi plata Que a nadie le interesa, interesa Que a nadie le interesa, interesa Dices que ya no me quieres, que mi ponchito está roto Dices que ya no me quieres, que mi ponchito está roto Cosa que tiene remedio, lo botaré y me hagas otro Cosa que tiene remedio, lo botaré y me hagas otro Dices que ya no me quieres, que mi ponchito está roto ¡Vaya, el saludo para mi amigo Guido Rojas! ¡Vámonos! Cosa Tus ojos me miran Tus ojos me miran Y lloran por verme a mí Ay, 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 ay Y lloran por verme a mí Tus ojos me miran Tus ojos me miran Y lloran por verme a mí Ay, 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 ay Y lloran por verme a mí La celosita para eso sí Va a ser mi como pan a la voz Cambia tus celos por tu copo A mi otro poncho que es lo mejor La celosita para eso sí Va a ser mi como pan a la voz Cambia tus celos por tu copo A mi otro poncho que es lo mejor Con la humildad de siempre Erick Perú Y su linda gente de Santa Catalina de Mosa ¡Un abrazo! Estudio 3 La celosita para eso sí Va a ser mi como pan a la voz Cambia tus celos por tu copo Cambia tus celos por tu copo A mi otro poncho que es lo mejor La celosita para eso sí Va a ser mi como pan a la voz Cambia tus celos por tu copo 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 Ahora sí Bailamos estos bailitos parranderos Con tu grupo ¡Gracias!